¿Este martes todo bien o... ¿Qué te parece un martes tres? Bien, mamá. Bien, ¿y lo más no crees que nada, la superstición o no? No, 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 no. Anita, si voy a usted, te tropezá en la calle. No, 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 no. ¿Pero qué no vas a solicitar a tu novio? Claro, claro. ¿Es tu cumpleaños? ¿Tú estás cumpliendo a otro mes o qué? ¿Es tu cumpleaños? ¿Es tu novio? ¿Es tu novio? Sí. ¿Qué querés decirle al novio en este día? Unas palabras así especiales que querrás mostrarle. Oye, te cuento que es una casualidad, porque yo también quiero felicitar a mi novio que se llama Judy Ancel, así que un besito para él. ¿Cómo se llamaba? ¿Se llamaba Ancel igual? ¿Usted es que la amiga que llamó felicitaba a un Ancel y a su novio, y su novio se llama Ancel igual? No. Sí. Pero es casualidad la vida. ¿Es casualidad? ¿Será casualidad que la amiga llamó y felicitó a un Ancel que era su novio, y el novio de Jimena se llama Ancel igual? ¿No será que es novio de las dos? ¡Sentate! ¿No será que está con la amiga y con usted también? ¿Cómo se debe estar a ver? ¿Cómo se puede ser? ¡Vamos con suerte y volvemos enseguida!